El Papa Benedicto XVI llegó a Nazaret, donde celebró una misa en el Monte del Precipicio. En su homilía, recordó el testimonio de la Sagrada Familia y pidió a la humanidad reapropiarse de la verdad fundamental de la familia basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ante decenas de miles de personas, el Papa afirmó que siguiendo el ejemplo de María, José y Jesús, se aprecia la santidad de la familia, que en el plan de Dios se basa en la fidelidad para toda la vida de un hombre y una mujer, consagrada por el pacto conyugal y abierta al don de Dios de nuevas vidas. El Santo Padre aseguró que los hombres y mujeres de nuestro tiempo necesitan reapropiarse de esta verdad fundamental, que es el fundamento de la sociedad. También presentó a la Virgen María como modelo de madre de familia y pidió a los padres mirar el ejemplo paterno de San José, de quien Jesús aprendió las virtudes de la piedad viril, la fidelidad a la palabra dada, la integridad y el duro trabajo.